¡A la batalla! Eso suena maravilloso. Voy a comprar mis cosas. A dos bandas no, separa. Está un poco feo. ¿Acabamos de continuar una conversación que empezamos hace mil años? Hostia, estamos yendo a mi camarote y todo. Separ, no te pongas romanticón, que estás con otra. O quieres estarlo. Sí, no hay peces. Murieron. Si esta borracha pasa de ella. Se tomó un poco de pesca, pero... He recuperado tus tablas. ¡Hostia, mis placas! Pensaba que nunca los vería de nuevo. Se han cambiado las manos más de una vez. ¿Recuerdas, Admiral Hackett? No, no. Él los dio a mí, para que podamos volverlos a ti. Él envía su mejor. Y espera que estés bien. Entonces, ¿cómo estás haciendo, Shepard? Quiero decir, en realidad. No lo que te dices a tu equipo para mantener la moraleza. Estoy bien. En realidad. Ha sido difícil. Pero nos logramos. Seguramente has hecho un buen comienzo. Incluso si esos idiotas en el consul no lo admiten. ¿Hay alguna vez que hay algún tipo que hay en la izquierda en el horizonte? Si no por ti. Supongo que el horizonte debe ser algo importante, ¿no? Es malo que no me acuerde, ¿verdad? Fue una trampa. ¿Sabes la parte peor de eso? Cerberus plantó intel para la colectores allí. Horizon fue un trampa. ¡Ah! Ya recuerdo la parte. ¡Hijo de puta! Es verdad que no hay trampa. Si no hubiéramos que los detrás allí. Pero... ¿No vas a decirme no trabajar con ellos? Les he dado tu cuerpo, ¿recuerdas? ¿Qué debería decir? Y te confío. Estarás a tus creencias, no importa lo que Cerberus quiera. Así que me diga lo que quieres. ¿Por qué luchas? ¿Una oportunidad de dar a Miss VazNormandia un mundo de casa? ¿Por la oportunidad de darle un mundo de origen a Miss VazNormandia? Eh... Vale, esta es una pregunta trampa. Lo que no sé es por qué... Esta dice... ¿Quieres focar conmigo o con la que lleva la pecera en la cabeza? Yo digo, por supuesto, con la que lleva la pecera en la cabeza, joder. Todo el mundo sabe que Enigma es el mejor bandido de Spiderman. ¿Cómo no voy a querer focar con la versión femenina? ¡Sí! Halley es importante para mí. Y ella ha estado llorando desde que la llevaste a la Normandia dos años. Podrías haber mencionado eso al momento. Y te salvar el divertido de encontrarlo en tu propio. Espero que los dos de ustedes encuentren alguna felicidad, Shepard. Debería volver a mi base. Pero gracias por invitarme a mi, Shepard. No sé, macho. Eso te pasa por quererte tirar siempre a la más difícil. A esta. Acabamos de venir después de... Yo qué sé. Dos meses. Y está con... Y enseguida nos la llevamos aquí al cuarto. Pero... A la otra. Está ahí con el motor. Entre bujías y gilipolleces. Que nos sale. Y tenemos que ir a por esa, ¿no? Puto, sepa, macho. Cámona, hostia. Porque es la que más me mola de... De la tripulación. Que si no. Pues no sabía que Liara de repente aquí iba a venir a visitarnos. Habíamos tenido una oportunidad muy fácil de tirárnosla. Porque seguro que decimos... No, que va. Tú me importas más. Ahora ya está. En el bote. No está en este juego. Que está de DLC. Teóricamente. Bueno, de DLC de reserva creo que era. Y... Y nos la podemos haber tirado ya seguro. Bueno. Otra noche sin mojar el churro. No, mensajes... Tampoco. Puedo mirarlo yo solo. No hay mensajes. Vale. Eh... Tal y creo que no se ha enterado todavía de que Legión está en nuestra nave. O sea que aún tenemos posibilidades. ¿Podremos esconderlo a Legión? No creo que se entere nadie. Vale. Voy a... Ver que hora es. Vale, me da tiempo. Vamos a hacer la misión de... De ayudar a Legión. Vamos a hacer cosas importantes hoy y no como el resto de días. Salvo esto de aquí que ha sido bastante de relleno. Vamos a volver al curso normal. Vamos a... Vamos a ayudar a Legión. Vamos a hacer misiones importantes. Y vamos a llevar a Legión y a Talia en el mismo equipo. A ver que coño pasa. Dame combustible. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Guay. Quiero ver... ¿Legión? Mola, macho. Tiene... Tiene buena pinta. Y quiero... Quiero ver a ver qué pasa. Porque tiene que haber... Tiene que haber por obligación. Es que yo no me puedo creer que no haya ninguna conversación. De cuando te quieres tirar a Talia. De que... ¿Cómo eres tan tonto de coger a un... A un... A un guest en nuestra nave. Subnormal. ¿Tú es que eres tonto o piensas con el orto? Eh... Vale. La estación... Oh. La estación hereje. O sea que aquí están aquí... La base de... Es el centro de... De datos o algo así. De los guests... Malos entre comidas. De los guests que están con los segadores. Pero es que aún así. Por muy buenos que sean los guests normales. Les han robado el hogar a los... A... A la que me quiero tirar. Bueno. Esto es muy largo. Y me da... Me da cosa leerlo. Vamos a... A lo normal. A... Ir a ciegas. A ver que pasa. Ah. Intentaré utilizar el arma. El arma esta. ¿Tiene que haber alguna batalla contra jefe? Es que no ha habido ninguna batalla contra jefe ahora. Y no quiero malgastar el arma este tan super poderosa. Que no sabía disparar el otro día. Vale. Legión es obligatorio. Pues... ¿Quién si no? ¡Tali! Y... Con el traje normal. Vamos a ver ser clásicos. Uh. Tengo tres puntitos. La carga no. Es una puta mierda. Aunque la uso casi siempre por obligación. Debería subirme la área que estoy. Que hace la nivel 4. Fuerte o de área. De área puede ser buena. Nada. Me esperaré un punto más y me puedo mejorar la fortificación. Tú. Veintisiete mil puntos. ¿No? Si es que puedo subirlo. No. Pirateo de IA. Pirateo de un enemigo sintético. Vale. Era de esperar. Y dron de combate. Los drones estos que es que no hacen cosicas. Pero bueno. Me voy a subir siempre el infiltrado lo primero. O sea. Es que mejora de todo. Asesino Geath. Legión. Se ha convertido en un experto. En desplazar a sintéticos. Y orgánicos por igual. Lo comenta el daño que hacen sus armas. Vale. Más salud o más daño. Para mí siempre más daño. Vamos a que seas un krogan. Y el drone. Y... Drone de ataque. O drone explosivo. Drone explosivo. Sin duda. Que la lieparda por ahí. Hostia. Mejora de escudo Geath. Tengo que irme a guardar algún punto. Ya es tarde. Estamos listos. Me encantan las escenas estas. De acercarte a alguna localización. Esta no es la más impresionante. Esta es bastante normalilla la verdad. Pero cuando te acercas a algún planeta ahí. Con el sol de fondo y todo eso. Mola un huevo. Mola un huevo. Mola un huevo. La tecnología tiene poco aire o gravidad. No necesitan nada. ¿Alguna alarma? No la necesitan? ¿No la necesitan? No. 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 Esto sea una duradera orgánica. No es una raza orgánica. Posible ser un problema ético. Los Geath no la regulating. No se aplican la moralidad. No son soluciones a nuestras maras. Esto es lógico. ¿ pasado en algo? No. No, dos especies son ident fiales. Todos deben serえるos en sus propios beneficios. Llegar a toda especie como mismo es ungiveatorio. Incluso el antropomorvilismo étnico. Las mentes de segunda forma de vivir pueden ser pecados. Organiza depende de tiempo y esfuerzo. Con Synthetics, el reemplazo de un file de datos es el único requerimiento. Ah, que son unas escaleras de verdad. Pensaba que no. Hola. Vale, teóricamente estamos infiltrándonos, ¿no? ¿No nos tienen que ver? Es lo que... Ah. La lógica de la infiltración, no tocar las cosas estas rojas. Ahora ya lo sé. Tú estás ahí en medio. Eh, oye, que no soy tonto, que veo la silueta. Mira qué pantalla de pausa más guay. ¿Tú te gustaba la camper, no? Pues venga, no sé qué haces que no le estás dando duro ya. Y te voy a poner esto porque me gusta. El robot ese tiene... me mola. Es bueno. Siempre que no esté en medio. Vale, esa puerta es no dejarme pasar... Ah, joder, es que le he cagado vilmente. ¿Por qué están todos los heretics conectados a estos hubs? Estas son plataformas móviles. Hidro. El crew es software. Están comunizando a través de la computadora central. Vale, no son software porque tienen cuerpo, pero vale, lo que tú quieras. No estoy seguro de todo. No, ¿qué decimos? Los heretics conectan al principal computador para encontrar datos, recuerdos y abduntos de datos. Nosotros nos recuperamos con la complejidad por la conexión de los otros. Para ser isolados dentro de una sola plataforma es reducido. Nos vemos menos, nos compreendemos menos. Es más más rosa. Si intercambias datos, memorias, ¿cómo mantienes la cuenta de cuáles son tuyos? ¿Cómo mantienes tú? Solo nosotros. Nos fuimos creados para compartir datos entre nosotros mismos. La diferencia entre Gath es perspectiva. Somos muchos ojos, mirando las mismas cosas. Una plataforma verá las cosas y otra no, y hará decisiones diferentes. ¿Temos un lavado de cerebro? Ni siquiera tiene sentido en este contexto. No sé cómo va a decir esa pregunta, pero bueno. ¿Qué tal si no me importa una mierda? Eso es. Hola, es el enemigo. Me la pido. Joder, quería manejarla. Qué fastidio. A ver un momento, son sintéticos todo esto. Ah, tengo puesto dos robots. Guay. Vale. El ejército de robots. Rematarlo, hombre, que sigue vivo. Bien. Con Sephardt Commander. Mola que... 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 a mi me gusta bastante que el... que el legión... te llama Sephardt Commander. Vale, no tocarlo verde. Esta vez lo tengo claro. 10 a 1 que algún tonto lo pisa. No lo están pisando. Vale, y aquí como mierdas se supone que paso. No habéis visto nada. Ningún centro neurálgico ha explotado. Au. Deja de pasar. Deja de pasar. Deja de pasar, hombre. No seas... no seas tonto. Tirar robots, hombre. Tali, es que te... te pones en los mejores sitios, macho. Espérate un momento. Está... Voy a esperar a que caiga legión. Guau. Dios, qué lagazo. Ah, hay otro centro neurálgico ahí. Ah, eso explica muchas cosas. Legión no va a caer. Voy a revivir a... Voy a revivir a Tali, anda. Que después de muerta ya no me resulta tan atractiva. Por ahora me estoy infiltrando lo que se dice cojonudo. He dado todas las alertas. Lo bueno es que me están dando créditos por ello. Eh, ah. Ahí está la puerta. Más grande y no la veo. A ver, siento una presencia. ¿Qué hacen? Tira robots ahí. Robos. Eso. Mira al robot. Ejeje, me encanta la munición congelante. Arriba. Recibida, cerrada formación. Bien. ¿Dónde? Joder, macho. Qué bien me oriento, tío. Para dejarme solo en un laberinto de estos de ratón. Au. ¿Ves? Tenía que haber mirado primero al otro lado. Dejármelo a mí. Eh... Anula la torreta. Gracias. Ah, hay otro la torreta. Eso es, que la torreta nos ayuden. Que te veo. Que parece que no, pero te veo, joder. Es por ahí, pero aquí tiene que haber algo secreto, vamos, por narices. Si hay un pasillo, es por algo. Para poner una segunda ruta para ir, ¿ves? Era por algo. ¿Cuánto botiquín están poniendo? Qué poco confían en mí, joder. A ver. Me han dado chatarra. Eso tiene que ser munición de arma pesada. O sea, que mi arma pesada tiene que estar al máximo. 145. Es un número un poco raro, pero... Pero vale. Está detrás mío, ¿verdad? Ah, no. Paladio. Vale, es una terminal. Una torreta. Tirad los robos, anda. Todos los robos. Vale, voy a ver la terminal que haces a qué coño es. Venga, hombre. Somos la especie robótica más avanzada de la galaxia sin contar con los segadores estos que están súper chetos y van a exterminar a todas las razas vivas de la galaxia. Nos piratean de la forma más fácil del mundo. Con un minijuego de unir los puntos. ¡Ea! Un chiquillo de cinco años no lo podría haber hecho mejor. No tenía idea de tener estas estaciones tan grandes. Las estaciones están cerca de 18 kilómetros. Esa habitación puede correr la longitud de ella. Que bien apiláis cosas de forma aleatoria, ¿eh? Sois organizados bien, ¿eh? Memoria colectiva... O sea, sí. Inteligencia colectiva y todas esas cosas, pero apilar... Apilar cosas en... En las paredes, ahí, para hacer sitios que no se pueden pasar. Igual que el resto de razas, vamos. Oye, esto... Ah, no. Es una falsa... Falsas apariencias de que puedo ir a distintos sitios, ¿no? Es un camino nada más. Me estaba preocupando. Digo, uh, elecciones. Esto no es un pasillo continuo. No. Tocar... Lo verde. No piséis lo verde. Madre mía, Talia está a punto. He visto... Ah, venga ya. Ha salido un mensaje. No puedo ver los mens... Creo que es una puerta que está al otro lado. Estoy detectando cosas debajo mío. Hay enemigos debajo mío. A ver... No piséis. No piséis lo verde, anda. Vamos a ver si podemos infiltrarnos en una sala. En una. En una nada más. Sin que nos descubran. Está la puerta cerrada. Venga, hombre. ¿Quién ha sido? Talia, has sido tú. Me cago. Despedida. Ah, qué fresco me siento. No me gustan los agentes invisibles. Matar, matar. Pero matarlos a todos. No quiero ver a nadie vivo. Estoy en la mejor cobertura del universo. Estoy en la mejor cobertura del universo. Vamos a ver. Tú sabes lo que te haces. Voy a quedarme aquí contigo. Ajá, mira, encontré la base. El centro neurálgico. ¿Están todos muertos? No. El tonto invisible. Es que como son invisibles no los veo. No tengo culpa. Un poquito más de chatarra. Vale. Tengo la impresión de que mis aliados pueden pisar también lo rojo. O verde. Porque yo no lo había pisado. Estoy casi seguro de que yo no lo había pisado. Cuando se ha activado. Aunque puede ser que lo haya pisado yo. No lo descarto. Pero... Pero juraré que algún estúpido de alguno de los dos aliados, macho, lo ha pisado. Así que la próxima vez los dejaré así, quietecitos en un sitio. Y yo me iré. No se veían. No se veían. No se veían. De ti, de células en tu sangre. Esto no es como los otros hubs que hemos visto aquí. Este es un diseño. Contiene una parte de los hereticos acumulados de memoria. Espera. Descubrimos copias de nuestros ruta actualizados en este diseño. Esto sugería que los hereticos tengan tiempos de amor dentro de nuestras redes. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Si los hereticos querían ser amigos con los Geth, ¿por qué no supieron? No lo entiendes. Los orgánicos no conocen los mentes de los otros. Geth sí. No somos sospechosos. Nos aceptamos. Los hereticos querían salir. Entendimos sus razones. Lo permitimos. Había paz entre nosotros. No podían haber durado para siempre. Disagradores sobre el camino que deberían tomar. La historia humana es una vida latina que abrió sobre los ideales diferentes de regla y después de la vida. La muerte no tiene una misma historia. Compartimos un consensos sobre estas cosas. ¿Cómo podríamos haber sido tan diferentes? ¿Por qué no podemos entendernosnos más? ¿Qué hicimos mal? No es culpa suya. El lado izquierdo de la libertad es la responsabilidad. Ellos hicieron una mala decisión. Dejadlo. No eres responsable de sus decisiones. Ese argumento es lógico para una mente individual. No somos completamente individuos. Hay piezas de nosotros en los hereticos. Uno de esos puede ser mal. Este tema es irrelevante. Debemos volver a la misión. Es relevante antes de que empezara esta conversación. Pero vale, sí. Ah, Porto, ¿qué opinas sobre la voz de cerebros? ¿Has llegado una decisión sobre si resucitar a los hereticos o no? Aún estamos tratando de construir un consensos. Algunos procesos han ejecutado la destrucción preferible. Los otros, resucitan. Vale, o sea que no. Sí.